Luego de la victoria en condición de visitante dos goles por uno enfrentando al Envigado, en la Alianza FC el equipo de Valladupar escaló dos posiciones en la tabla ubicándose en la casilla 16. Este domingo a partir de las 8 y 20 de la noche disputará su partido de local enfrentando al Deportivo Pereira, aquí en el estadio Armando Maestre Paballo. Bueno primero un saludo especial, reitero el equipo viene jugando bien, viene haciendo buenas presentaciones dentro de lo colectivo y lo individual, en esta vez tuvimos la fortuna de conseguir el resultado y bueno es un envío anímico para el equipo para lo que viene. Hay que ser ambiciosos, tenemos que ser ambiciosos, necesitamos ir por los partidos, controlarlos y bueno creo que así y todo hayamos tenido un hombre menos, el equipo se comportó bien, atacó cuando debió hacerlo, sostuvo la pelota y en algún momento sufrió el juego como es normal. Metimos dos goles, mostramos alguna solidez en defensiva más allá de que teníamos que seguir mejorando en eso, sacar el arco en cero, pero creo que en eso, en la eficacia del segundo tiempo porque en el primer tiempo tuvimos muchas opciones y no pudimos concretar. Bueno inicialmente recuperar el equipo bien, después de la seguidilla de partidos, respetar las 48 horas de recuperación a través de espacios reducidos, trabajos técnicos y después en último día preparar el juego dependiendo de lo que vamos a plantear, lo que queremos es ser protagonistas, ser propositivos, tener mucho la pelota, ir a buscar el arco contrario, ser agresivo, presionar, esas son las ideas que nosotros trabajamos cada día y son las que intentaremos que se apliquen el día domingo. Bueno los esperamos a todos en nuestro estadio, en nuestra casa, para que entre todos construyamos nuestra primera victoria en casa, de local y de paso estemos muy cerca o dentro de los ocho porque es un rival directo. Es una victoria muy bonita, por todo lo que significa la primera victoria del equipo en la historia, entonces es una victoria que estábamos buscando, que nos merecíamos hace rato y gracias a Dios se consigue. Yo creo que el equipo ha venido mostrando un nivel muy alto en todas sus líneas, en todas las facetas del juego ha estado fuerte, ha estado sólido y en este partido creo que las oportunidades que tuvimos fueron concretas y pudimos soportarlo. La idea es sumar, el grupo está contento, el grupo está trabajando en pro de conseguir los otros tres puntos, sabemos que ganando estaríamos un paso ya de estar a los ocho y bueno, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Como te decía, el grupo se ha mostrado sólido en todas sus facetas y creo que es importante eso. Hemos evidenciado que hemos tenido dificultades en cuanto a las expulsiones y toda esa cuestión, pero el equipo se habrá sobrepuesto a todo eso y ha superado todas esas adversidades. Hinchadas de Alianza, los esperamos en el estadio, esperamos todo su apoyo y llenémoslo.